Hola Sibonauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de diseño web con Foundation que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Muy bien Sibonauta, entonces en el video pasado estábamos viendo las características de los tipos de botones que se pueden manejar en Foundation Aquí veíamos las características tipo Button, Tiny, Small, Medium y Large En cada uno de ellos veíamos el atributo Button y también en los dos últimos Round y Radius Aquí tiene los bordes un poquito redondeados En el Round se ve todo el botón redondeado También vimos las distintas características, aquí le colocamos su sex y cuando le colocamos su sex se ve color verde cuando le colocamos alert se ve color rojo y secondary es el botón por defecto Entonces vamos a seguir analizando acá la parte de los botones en este video número 11 y retomamos nuestro curso de Foundation para luego ver las novedades que tiene el framework 5 Entonces vamos a crearnos aquí vamos a ponerlo más o menos a este mismo nivel otro div pero que tenga la misma clase row perfecto disculpa acá vamos a ingresarle aquí que va a ser de 12 columnas para ello le decimos div class class 12 columns ok aquí lo tenemos en esta zona me voy a colocar este botoncito medio que veo acá pero en la zona del enlace pero en la zona del enlace me lo voy a pasar para acá pego y le voy a colocar simplemente botón al del enlace ok para ver los diferentes tipos de botones tenemos ahora una clase que se llama button y aquí dentro de botón tenemos que definirle que es class button vamos a colocarle aquí arriba botón normal acá botón de formulario y por último el que ya conocemos que es el input type button value enviar entonces esos son los tres tipos de botones que tenemos lo vamos a ver en una fila más abajo que va a ocupar las 12 columnas vámonos acá a la ópera para refrescar y aquí vemos mire date cuenta que tenemos botón normal botón de formulario y enviar ahora para que los tres puedan quedar iguales tengo que hacer lo siguiente ve acá al input que es el que descuadra puedo colocarle una clase button class button ok guardo me voy a refrescar y ahí lo tengo si quiero que este sea normal entonces le quito el round guardo refresco y ahora todos los tres tienen las mismas características ve que es un botón estándar este es el botón estándar si tú le colocas input type button class button es lo mismo que estuvieras utilizando un href con una class medium button o que estuvieras utilizando un button class button ok entonces ahí vemos una característica importante nota que si yo aquí le coloco un botón nada más y le quito este medium incluso en el que tiene el enlace no me debería haber quedado con variaciones mira estoy refrescando y queda sin variaciones o sea que no es necesario colocarle aquí el medium simplemente la class button te da el botón lo formatea de una manera estándar ahora este lo voy a dejar en vez de 12 columnas este div vamos a colocarle en 6 para trabajar aquí abajo un juego de botones en las 6 columnas vamos a crearnos un ul li y aquí en el li me voy a traer el botoncito este de enlace y en vez de colocarle botón normal vamos a colocarle la letra a voy a sacarme una copia de este li y lo voy a colocar tres veces más sería el botón b el botón c y el botón d vamos a guardar y vamos a refrescar a ver cómo va quedando así sin estilos nada ahí queda uno debajo de otro pero si yo lo quisiera colocar al ladito uno al ladito del otro veamos lo que tenemos que hacer tenemos que decirle aquí al ul que la class es button guioncito grupo button grupo vamos a guardar y vamos a refrescar y ahora ve que quedan uno a continuación del otro incluso le pudiera colocar la palabra botón a botón b botón c botón d pero él va a ocupar esta zona de aquí mientras que aquí los ves con espacios intercalados aquí ves una barrita de botones que bien te pudieran servir como una barrita de menú ok todo depende de tus necesidades vamos a hacer algo aquí nos copiamos todo este row control c y lo pegamos aquí abajo esto de adentro me lo voy a borrar y aquí le voy a decir que me lo coloque en vez de cuatro botoncitos serían tres botoncitos voy a colocarle aquí la leyenda ok vamos a refrescar me deberían quedar aquí abajo aquí lo tenemos botón a botón b botón c ahora que es lo que queremos hacer acá utilizar todo el espacio todo este espacio que corresponden a las seis columnas que tenemos aquí definidas six columns nota que aquí yo le puedo colocar en el ul class botón group déjenme probar aquí una propiedad que se llama tree tree up así tree up déjenme probar aquí esto vamos a ver no ha pasado nada déjenme probar aquí a ver si le coloco even que es otra propiedad que nos permite exactamente que se distribuyan los espacios en forma equitativa en este caso estamos viendo cómo se distribuye las seis columnas que tenemos disponibles en los tres botoncitos ok entonces pudiéramos jugar aquí con estas características con el even y el tree up por ejemplo si dejamos simplemente el even veamos veamos que es lo que pasa refrescamos y el se vuelve a recortar es decir que para que pueda trabajar como es debido tendría que colocar tanto el even como el tree up ok entonces aquí refresco y veo las características que me da ocupando las seis columnas entonces sibernauta como hemos visto en este video número 11 son varias las características que tienen los botones de formulario estos son los botones de formulario ahora vamos a seguir analizando un poco más acerca de esto en el video número 12 de esta serie te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video hasta entonces nos vemos Gracias.